Que da inicio a este campeonato, ahí se viene la academia. ¿Los recibe quién? A los jugadores de Racing. La capitana del fútbol femenino, Rocío Bueno, será quien encabece la lista. Racing va a salir a la cancha con 12 jugadores. Rocío Bueno, con su cinta puesta, recibe a todo el plantel de Racing. Va a posar en la foto con los jugadores. Y obviamente es una acción que tiene que ver con el Ni Una Menos. Muy bien, ahí la vemos a Rocío. Ahí están los futbolistas de Huracán. Cambio de número de camiseta para Cardona, ¿no? También. El 70, el 20 lo va a usar Emiliano Vecchio. Muy bien, gran abrazo entre Chancalay y Jonathan Galván. Por Colón, ¿no? Claro. Coincidieron ahí. Señoras y señores. Detrás de Pablo Echavarría. En el cilindro, en Avellaneda, aparecen Racing y Huracán. Este es el recibimiento para la academia y para el globo. Estoy sorprendido de la cantidad de gente que llegó en los últimos 10 minutos. Sí. Los últimos 5 minutos, te diría. Y sigue entrando, te digo, si no miren las bocas. A paso un poquito más rápido ahora, acelerado. Ahí está Rocío. Que va a posar con los futbolistas de Racing. Están muchos con térmica, eh. Te digo que ahí abajo debe estar complicado el tema. Está mejor de lo que pensábamos, eh. Ahí viene Gago a saludar a Dabove. ¡No, no, 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 no. Carlos Alcaraz, una de las grandes revelaciones de la academia. Se hizo esos chicos que aparecen, que uno ve sus condiciones y en algún momento se hacen titulares. Y Alcaraz se hizo titular. Hubo 14 partidos, convirtió 4 goles en la última Copa de la Liga. Hablando de algunos cambios, no está más Walter Riboneto en el cuerpo técnico de Dabove. Tiene que ver con que Riboneto se quiere independizar, por decirlo de alguna manera. Quiere empezar a trabajar y ser la cabeza de un grupo de trabajo. Por eso hoy Fornazari, que era el videoanalista, pasa a ser ayudante de campo. Bueno, ahí está la capitana del fútbol femenino de Racing. Y ahí le entrega la cinta a Neri Domínguez, que hoy será el capitán en ausencia de Leo Sigali. Muy bien, linda iniciativa de la academia.